Les comentaba que en este domingo quisiera reflexionar en torno al creyente, ustedes y yo. ¿Es fácil ser creyente en estos tiempos? No, porque no está de moda. Bueno, sobre todo los jóvenes, los jóvenes que están aquí, que voluntariamente o un poquito presionados vinieron hoy, sé que lo tienen muy difícil. Porque dar razón de nuestra fe en este ambiente es bien difícil. Siempre hay gente que no está de acuerdo, que desprecia la religión. Hay gente que la deforma, la entiende mal. Hay gente que ni siquiera se la plantea, pasa de largo. Pero el tema religioso sigue vigente, curiosamente. En el siglo XVIII hubo un gran movimiento de científicos, teóricos, que dijeron, la religión está a punto de caer. En el siglo XIX llegaron toreros, porque decían que le iban a dar la puntilla a la religión. En el siglo XX, incluso, pensadores que expresaron, Dios está muerto, nosotros los hombres lo hemos matado, ya no lo necesitamos. Sin embargo, en el siglo XX, hay fe. Es más, la fe es una necesidad. No porque tenga preventas o concesiones, no. Porque puede ser convicción y puede llegar a la vida. Tal vez recuerden un texto del Génesis. Se llama la escala de Jacob. ¿Lo recuerdan? Aparece una escalera y Jacob tiene que enfrentarse a un enviado de Dios. y en la escalera hay cocodazos. Y Jacob cambia de nombre. Se llamará ahora Israel. ¿Y qué pasó en aquella lucha? Fue tomado, fue herido y fue transformado. Hasta en el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob. Tú luchaste contra Dios. Te vas a llamar Israel. Y ahí comienza la historia del pueblo elegido. Y en la historia de la humanidad pasa algo muy parecido. A los católicos, a los creyentes, nos han tomado, nos han papuleado. Pero podemos salir transformados. ¿Por qué? Porque todo eso puede servirnos. Hay críticas que son destructivas. Pero hay otras constructivas. Augusto Conte, el padre de la sociología, decía que en la humanidad hay estadios. Uno es el de los ingenuos, los que creen en Dios, decía él. Es una etapa que ya está superada. Los modernos, los de ahora, creen en los fenómenos, en lo que se constata, en la ciencia. Ah, pero hay cosas que la ciencia no nos define. Y donde la ciencia termina, comienza la fe. Y la fe es todo. Y luego vino Freud, Sigmund Freud, que decía que la religión es una regresión infantil, puros niños. Qué bueno, si son como los que Jesús lo abrazaba. Y luego vino Marx, que decía que la religión es una alienación del hombre. y descartes y Kant y Nietzsche, Dios ha muerto con aquella soberbia. hoy la palabra nos habla de la historia de la humanidad. Es una lucha y lucha contra Dios que muchos han emprendido. Y Dios sigue vivo y sigue actuando. Y la fe sigue viva. Y hoy se nos pide que la hagamos vida. Que todo esto en la historia de la humanidad nos puede temprar y fortalecer. Que esos ambientes tan difíciles, donde parece que nadie es religioso y que ser religioso es un pecado, es también fe, fe de convicción. El libro de la sabiduría hoy habla de la justicia y el evangelio del dominio, del control y del poder. Y para un cristiano la justicia tiene que ser bandera que enarbole todos los días. Porque si no hay justicia no se puede construir la paz. Y este México nuestro necesita justicia. Tanta corrupción y tanta impunidad no puede seguir cantando. Nuestra paz está en riesgo y nos toca construirla y ser justos allí en los pequeños detalles de toda la vida. Y ser justos significa no hacer favoritismos ni discriminar y significa ser incluyentes, menos exclusivos y significa ponernos en camino para que esta fe que es un regalazo de Dios se proyecte en la vida. Y el evangelio habla de dominio, poder, control, el que quiera ser el primero que se ponga a servir, que sea entendiendo al ser humano con sus miedos y sus frustraciones. A la iglesia se nos ha acusado de carencia, ignorancia, regresión, alienación. Nosotros podemos decir qué bueno que tenemos esta fe. Es la que nos saca afronte, es la que le da sentido a nuestras vidas, es la que nos permite tratar de ser mejores personas. ya el mundo tiene bastante contaminación de gente que quiere irse por el camino rápido, por la tranza, por el engaño, por el fraude, por la mentira. Y hoy la palabra nos dice no, no es por ahí. Hay que trabajar la justicia, hay que intentar vivir desde dentro un mensaje de Jesús para reflejarlo en la vida y es un gran reto, pero también una gran esperanza. Nuestros tiempos son difíciles, pero son apasionantes. No son los mejores, tampoco son los peores, son nuestros tiempos. Jóvenes, los que hoy se animaron a venir a la misa, vivan su fe, no le tengan miedo, es regalo de Dios. No hace falta hacer polémica ante los demás ni enfrascarnos en discusiones, solo hay que vivirla, que Dios nos permita vivirla. Lo pensamos.